Estos cuatro son verbos irregulares. Como les mencioné en inglés, casi no existe ningún verbo en inglés que presente alguna irregularidad en el tiempo presente, ¿verdad? Así que el tiempo presente, como pueden ver, es idéntico al infinitivo, ¿verdad? ¿Verdad? Casi siempre los verbos irregulares en inglés son irregulares solamente en cuanto al tiempo pasado o al present perfect o en ambos, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo debería ser la conjugación de estos verbos suponiendo que fuesen verbos regulares, ¿verdad? Ahora, entonces, el verbo TO KEEP, el pasado, se le agregaría la terminación ED y sería el pasado. NIT se le agregaría ED. NEW se le agregaría la ED y NO se le agregaría la ED. Si estos fueran, si estos fuesen verbos regulares, agregándole ED, se convertirían o conjugarían al pasado. Sería KEEP, KNITED. Sería NEW y NOD. ¿Sí? Pero no son regulares. También esta sería la conjugación del present perfect. La unión que agregaríamos es el verbo auxiliar TO HAVE, el verbo TO HAVE, ¿sí? El verbo VERB. Y diríamos HAVE KEEPED, HAVE KNITED, HAVE KNITED y HAVE KNOTED. Que obviamente está horrible porque estos son verbos irregulares, así que esto es incorrecto, ¿verdad? Recuerden que esta es la conjugación correcta para el pasado y para el present perfect. Vamos a ver algunos ejemplos ahora con oraciones. Yo voy a guardar mi dinero, ¿sí? I will keep my money, yo voy a guardar o yo guardaré. El verbo WILL indica que es en tiempo futuro, ¿sí? GRANNY, GRANNY significa ABUELA o LA NONA, ¿sí? GRANNY HAS KNITTED A WOOLY CAP, KNITTED. GRANNY, LA ABUELA, HA TEJIDO UN GORRO DE LANA. WOOLY CAP, WOOLY viene de la palabra WULL. WOOL, ¿sí? ¿Qué significa? LANA. WOOLY CAP es un gorro de lana, ¿sí? I have to kneel down to wipe the floor. I have to kneel down to wipe the floor. Kneel down, acá ven que es un phrasal verb, un verbo phrasal. Cuando nosotros, en inglés, cuando vamos a indicar la acción de arrodillarse, o sea, cuando hacemos énfasis en la acción, decimos generalmente to kneel down, ¿sí? Le agregamos la palabra down y formamos el verbo phrasal kneel down, que es bajar arrodillarse o bajar de rodillas, significaría también, ¿no? Entonces, cuando alguien está arrodillado decimos, usamos solamente kneel, pero cuando alguien va a arrodillarse, ¿sí? Haciendo énfasis en la acción, decimos to kneel down, ¿bien? Entonces, I have to kneel down, yo debo o yo tengo que arrodillarme to wipe the floor, para limpiar el piso, o a limpiar el piso. To significa a, ¿verdad? O para. El verbo to have, el verbo to have, que significa tener, también se utiliza para indicar deber, de deber hacer alguna cosa, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero decir, debo salir esta noche. I have to go out tonight, ¿verdad? Así que el verbo deber, en inglés, puede ser el should, que en realidad sería el condicional, debería, ¿verdad? O el verbo to have, I have to go, yo debo ir, ¿sí? Así que en este caso, el verbo to have, significa deber. Siguiente ejemplo, I knew it. Aquí el verbo know, saber, está en tiempo pasado, knew. I knew it, significa yo lo sabía, o lo sabía. Aquí decimos, if I had known, y tenemos puntitos suspensivos, ¿sí? If I had known, es si yo hubiese sabido, si yo hubiera sabido. Fíjense que el verbo have, en tiempo pasado, o predefinido, aquí, indica el condicional, el tiempo condicional. En inglés, el condicional se forma con, el verbo condicional en inglés se forma con el present perfect, ¿sí? El inglés tiene menos conjugaciones verbales que el español. El condicional es así. Had known, es sabido, o hubiese sabido, ¿verdad? Cada conjugación verbal en inglés se utiliza para más casos o situaciones que en español, porque el español tiene más conjugaciones. Keep up the good work. Keep up the good work. Acá tenemos otro verbo frazal, el verbo to keep, con la palabra up, ¿sí? Que significa arriba. Keep up significa mantener el ritmo de alguna cosa, ¿verdad? En este caso, ¿de qué cosa? The good work, el buen trabajo. Continúa el ritmo del buen trabajo, o mantén el buen trabajo, o continúa con ese buen trabajo, ¿verdad? Esta es una frase muy utilizada en inglés. Keep up the good work. Sobre todo en la sociedad americana, norteamericana, estadounidense, hay una cultura muy motivacional en lo que es el ámbito laboral. Entonces, frases como keep up the good work son muy cotidianas, ¿sí? Mantén el buen trabajo. Tu dinero está guardado seguro. En español, aunque suena un poco raro decir está guardado seguro, en realidad diríamos tu dinero está guardado con seguridad, o está guardado en un lugar seguro. En inglés, sin embargo, esta frase, esta es la forma como lo diré hoy. Your money is kept safe, ¿ok? Así que es muy utilizada este tipo de frase. Kept safe, ¿bien? Con esto ya vemos, terminamos de ver los verbos to keep, to knit, to kneel, to know. Si tienen preguntas, recuerden que me las pueden mandar a través del blog, o a través de YouTube, las iré contestando. Y gracias por acompañarme. Chao.